Ocina, dame un besín Aguárdalo hasta que vuelva ¿Qué quiero hacer con él? Una medalla y ponela Pa' besarla todas las noches Y besarte a ti con ella Ocina, dame un besín Que estoy morriendo de pena Cuando te alejos de aquí Piensa siempre en mi mioneña Y acuérdate del besín Que me diste en la verbena Sécate, seguí agrimines Con el pañuelín de seda Luego dime adiós con él Y guárdalo hasta que vuelva ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué cierres los huellinos? Morena cuando te beso Cuando te alejos de aquí Piensa siempre en mi mioneña Piensa siempre en mi mioneña Y acuérdate del besín Que me diste en mi mioneña Que me diste en la verbena Sécate, seguí agrimines Con el pañuelín de seda Luego dime adiós con él Y guárdalo hasta que vuelva ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué cierres los huellinos? Morena cuando te beso Morena cuando te beso Morena cuando te beso It Vereinice Q PM O sea O sea Isha Están Cuáles En Cuáles En Sur A